Lo hemos adelantado, le vamos a dar ahora nosotros en este espacio del desayuno los muy buenos días a Emiliano Melo, con quien vamos a estar compartiendo este rato y conociendo un poco la realidad del mercado automotor aquí en Tandil. Bienvenido. Bienvenido, Emiliano. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por favor, arranquemos de lo general. Vos vas a salir para el lado que te parezca. Pero bueno, tiene que ver la pregunta con el comportamiento del mercado automotor en Tandil, que me imagino no debe ser diferente a otras partes del país. A la media nacional, es así. ¿Cómo lo describirías? Bueno, a ver, históricamente nosotros siempre tuvimos dos tipos de mercados. A veces teníamos más clientes que autos y a veces teníamos más autos que clientes. Hoy creo que estamos en el primero, en el que hay más clientes que autos, por diferentes factores. Uno de ellos creo que el que arrancó con todo esto fue la pandemia, que todavía nos está costando mucho salir. A nivel mundial hubo mucho desabastecimiento de algunas piezas, de semiconductores, que seguramente muchos han escuchado hablar durante la pandemia de los microchips o semiconductores. Entonces, resumidamente, un auto, para que se den una idea, tiene aproximadamente entre 90 y 100 semiconductores y un teléfono lleva uno o dos. Claro. Y cuando fue la pandemia se dispararon las ventas de consolas de juego, de tablets, de teléfonos. Iban a parar ahí. Iban a parar a ese mercado. La industria automotriz no sabía cuándo iba a salir de la pandemia. La producción de los autos se programa con un año de antelación. Las terminales dejaron de encargar eso y cuando vuelven a querer girar la rueda se encuentran con esto, que se ha dejado de producir y eso lleva un tiempo. Eso sumado a costos de logística y demás que se han incrementado en el mundo por pandemia, por guerra ahora últimamente, hace casi la tormenta perfecta para nuestra industria. Eso para el mundo y para la Argentina, bueno, en alguna oportunidad se habla que está por lo menos limitado el ingreso de determinados productos. ¿También afecta esto a la industria automotriz? Sí, eso mismo hace que cada región o país se vaya reacomodando. Nosotros tenemos nuestros problemas internos ya sabidos, que son de divisas. Al país le cuesta mucho conseguir divisas. Y gran parte de los autos que consumíamos los argentinos hasta antes de la pandemia, te diría que hasta en un 70% eran importados. Importados no quiere decir que vengan de Europa, sino puede ser el mercado más importante. La mayoría de los autos que consumíamos era del mercado brasileño. Para que te des una idea, el 60% de los autos que nosotros consumíamos venía de origen Brasil. Hoy es al revés. La industria se va reacomodando y la industria nacional tiene aproximadamente un 59% y la industria de Brasil ha caído en un 30, 40% el ingreso de esas unidades. Se va como reacomodando, pero va llevando tiempo. Eso es lo que causa ese efecto cascada. De que hoy ustedes anteriormente hablaban del vehículo usado, del mercado de los usados, cómo un usado puede estar más caro que un cero kilómetro. La explicación es que el usado hoy está tocable. Ese cero kilómetro quizás está programado a 90 días, 120 días, con una inflación de entre el 50 y el 60% anual o la que le quieran poner y aumento del 5% mensual hace que el usado hoy tenga un precio fijo y ese cero kilómetro programado sufre incrementos de 10, 15, hasta 20% según cuando le llegue el usuario. Entonces ahí es donde el usuario va viendo y está el que tiene tiempo para esperar o el que quiere resguardarse ahora. Emiliano, ¿y cómo está la relación de precios entre el cero kilómetro y los usados? Bueno, el usado, la consecuencia que ha tenido es que al haber poca oferta de cero kilómetro, eso trae que haya poco recambio del usado también. Por lo general, el mercado que más se mueve de los usados es el mercado joven del auto de dos o tres años. Ese cliente es el que consume el cero kilómetro, al no conseguir el cero dejó de entregarlo o lo vende, claro, hoy muchos usuarios comercializan los autos entre privados a través de diferentes plataformas y demás. Entonces es un mercado de oferta y demanda, el usuario también puede pedirlo que considere que su bien sale y si hay otro dispuesto a comprarlo, ahí se hace. Es un mercado chico, para que se den una idea, se están patentando 30.000 cero kilómetros por mes y pre-pandemia eran 50.000 y hace no más de 6, 7 años el mercado en la Argentina de casi un millón de cero kilómetros. Hoy nos estamos llegando a los 400.000 y las proyecciones para este año para el próximo son entre 3.70 y 400.000. Si no cambia nada, si no aparecen dólares del cielo y se puede aumentar la producción, porque ni siquiera es algo que las terminales lo están buscando, las que nosotros representamos y prácticamente todas, aumentar turno de producción y demás, pero si no tenés esa divisa para traer piezas, para armar más autos nacionales, aunque te cambie el mix y la composición de lo que nosotros consumimos, no lo van a poder incrementar. Y uno habla de autos nacionales, pero no todo es nacional, lo que está dentro de ese auto hecho o ensamblado aquí en la Argentina, también es otro elemento condicionante. Es así. Tengo entendido que el 50 o 55% de integración local tiene el auto nacional con más integración local. Si ustedes ven el ranking de las ventas del último año, los primeros 7 autos posicionados son nacionales. Qué cosa, eh. Bien, te iba a preguntar sobre este tema, particularmente si, por ejemplo, para los cero kilómetros hay una demora muy importante. Vos recién dijiste algo de cantidad de meses, pero yo voy hoy a comprar un cero kilómetro. ¿Cuánto tengo que esperarlo? Dependerá, me imagino, el modelo, dependerá... Exacto, dependerá del modelo, de la versión. Nosotros en alguna de las marcas que comercializamos tenemos autos tocables. No tenemos el gran stock que teníamos en los anteriores. Pero, autos tocables, ¿qué quieres decir? Vas hoy y lo compras. Quizás que eres blanco y hay gris. Correcto. Dentro de las marcas que comercializa Emiliano está Peugeot, Citroën... Bueno, y los usados que tenemos en Colectora Macaya 1535, que a su vez hace de multimarca también. Bien, hablemos de Peugeot y de Citroën. ¿Cuáles son los tocables? Bueno, Peugeot hoy en el 208 está dentro del top 3 de los autos más vendidos de la Argentina. Entonces es un auto que funciona perfecto tanto para el mercado interno como para exportar. Es un auto que se utiliza mucho la terminal como moneda de cambio con Brasil. Es un auto que gustó mucho en el mercado brasilero. Entonces eso hace que pudiendo exportar 208 podamos traer C4 Cactus. Que sin ser un vehículo nacional y de otra marca del grupo, podamos compensar. Con lo cual, hoy lo que es 208 y C4 Cactus en ambas marcas, hay unidades tocables. En ese universo de unidades tocables, tenés entre 7 y 10 versiones por modelo, no están todas. Pero sí hay unidades tocables para el que lo quiere ya y el que lo quiere programar también hay diferentes tipos de herramientas como para hacerlo. En algún momento, bueno, era complicado, por más que uno lo haya programado, que uno haya pactado determinada fecha de entrega, bueno, a veces las terminales no entregaban. ¿Hoy en día se da esa situación? Sí, sí, sigue pasando por todo esto que te contaba anteriormente. No hace mucho, a veces tenemos tanta información que no sabes qué es lo real y qué es lo que no, entonces no quiero tampoco, pero no hace mucho nos enteramos que la pieza de uno de los motores, de los autos más vendidos en la Argentina, venía de la región de Ucrania. Y eso se reaccionó rápidamente, pero demoró casi tres semanas reemplazar el proveedor de una pieza de ese motor, que es el motor diésel de un vehículo de trabajo que utilizamos mucho acá. Bueno, eso demoró, tampoco podemos ir bajándole al usuario todo esto todo el tiempo, van haciendo soluciones, pero bueno, son varios focos abiertos que tenemos para que el producto llegue terminado. Algo que era habitual, y te quiero preguntar si lo sigue siendo, era el tema de los planes, ¿no? Para comprar un cero kilómetro, o entregabas el usado o, no sé, no tenías auto y pagabas una determinada cuota, después estaba el tema del sorteo, la licitación, bueno, lo que ya sabemos de los planes. ¿Se sigue utilizando como herramienta de venta? Se sigue utilizando y cada vez más. A ver. ¿Por qué? Porque los terminales se programan de acuerdo a las solicitudes de ingresos que tienen. Ajá. Como no tienen, no saben, este futuro es muy incierto, si se vuelve, ya tuvimos una pandemia, no sabes si podés volver, no podés volver, en los turnos de producción, entonces esas solicitudes de gente que encara los autos con determinados plazos, toda la vida existió el plan de ahorro en 84 o 120 meses. Sí. Hoy existen ese tipo de planes, pero con entregas pactadas, que le llama la fábrica. Entonces ya predetermina que en cuota 9 tiene un universo de usuarios que van a retirar el auto. O sea, que ahí no tenés problema. No tenés problema si no pasa nada raro, claramente, pero las fábricas ya se van programando. Sí, no es verdad cuando te dicen, si te suscribes un plan y el mes que viene tener el auto, no, porque no hay forma, porque no está. Pero de esta manera que van a empezar a escuchar más seguido entrega programada, es algo que sacan las terminales para decir, bueno, en 9 meses tenemos este universo de clientes, en 12, después tenemos un porcentaje de la cartera que es ahorrista y lo hace para ahorrar, porque a medida que aumenta el auto, su ahorro también aumenta, porque va pagando pedacitos de un bien. Pero sí, y no solo es acá, sino a nivel mundial. Las marcas con esto ven que tienen su hoja de ruta, tienen solicitudes de autos pre-vendidos. Mirá vos, como algo que antes era, no digo un anexo, pero era una partecita de una empresa que vendía autos, hoy se ha convertido... Bueno, el mix en nosotros, incluso nosotros nos tenemos que reinventar mucho, pasó de ser, Citroën es un ejemplo, de ser el 8% de las ventas, a hoy ser casi el 55% programado. Mirá vos. Con lo cual el canal de lo tocable también va a ser siempre chico. Correcto. Claro, claro. ¿Financiación de fábrica hay hoy en día? Sí, las terminales, la mayoría tienen financieras propias, en nuestro caso que es PCA Finance, ahora debido a lo que es el grupo Stellantis, tiene financiaciones que van entre el 15% y el 30%, que están claramente por debajo de la inflación. Son tasas subsidiadas, con aporte tanto del concesionario como de la terminal, para que llegue esa tasa al cliente. Quizás hoy nos está faltando con el aumento de los autos, son montos chicos, pero buena cantidad de meses. Y para lo que es utilitario, hay una campaña que se llama Mi PYME, para todas esas empresas que tienen el certificado extendido por la FIP de Mi PYME, que acceden a una muy buena financiación, casi de 2 millones de pesos, de 24 a 36 meses, también con una tasa del 30%. Esa tasa es subsidiada por el Estado para vehículos utilitarios, para ese tipo de clientes. Correcto. Emiliano, ya nos vamos a la pausa. ¿Cuánto alguien que quiere arrancar con un 0 kilómetros, chico, pequeño, no sé, se casó y tienen dos sueldos que entran, y quieren un auto chico pero 0 kilómetros, ¿de cuánto estamos hablando la cuota hoy? Bueno, una cuota de un plan de ahorro, que es un vehículo, como te decía, el valor del bien dividido 84 o 120 meses, va a rondar entre los 20 y los 30 mil pesos, según el auto que suscribe. Correcto. Un valor de un crédito prendario ya es más elevado, porque va a sacar un monto de 2 millones de pesos en 36 meses, y la cuota le va a dar mucho más, por más interesante que sea la tasa, el monto es grande. Por eso también mucha gente ve que este canal es una forma de entrar y empezar a construir el sueño del 0 kilómetros. Entre 20 y 30 mil pesos para arrancar, digamos, con un auto familiar relativamente... Sí, un auto del segmento B, que es un inicio de gama, puede ser un 208 o prontamente, que vamos a estar lanzando entre el mes que viene y el otro, el nuevo C3. Ah, ¿se viene el C3? Sí, el nuevo. Bueno, ya seguimos charlando con Emiliano Melo. Partimos ahora, continuamos compartiendo este desayuno con Emiliano Melo, aquí en Tandil Despierta. Uno de los temas que podemos llegar a conversar tiene que ver con, bueno, lo que era noticia en el día de ayer, aumentan los combustibles, esto impacta en lo que tiene que ver con tendencias de los vehículos. ¿Para dónde va el mercado de la Argentina y del mundo en materia de automóviles? Bien, sí, va cambiando todo bastante rápidamente, las soluciones en movilidad que le llaman las terminales, hay marcas que van 100% hasta al camino eléctrico, a la electrificación de todos sus modelos, algunas que están buscando alternativas híbridas, y en los países más desarrollados, ya que son tecnologías más caras, se está implementando cada vez más seguido, de hecho, hay regiones de Europa que ya no dejan, a partir de determinado año, entrar a vehículos a combustión. Con lo cual, ahí, en algunas regiones, la parte eléctrica creo que va a ser, o va a acaparar casi todo el mercado. En regiones como la nuestra, va a costar un poco más que llegue, pero ya hay algunos indicios. Un ejemplo, nosotros, ahora el mes que viene, tenemos el lanzamiento de la 3008 híbrida, es un vehículo con motor a combustión y dos motores eléctricos, o sea, es una versión, un poquito y un poquito, iremos probando, hoy es la parte más alta de la pirámide, en cuanto a precios de la marca, para un nicho muy reducido de clientes. Pero, perdón, con un consumo de combustible, gracias al motor eléctrico, que es inferior. Y también va a depender mucho de hacia dónde quieran ir los diferentes gobiernos, con el tema de las normas anticontaminación y demás. No solo viene por los combustibles renovables, sino también por el tema de la contaminación. Con lo cual, ahí, en la Argentina, las marcas están viendo para dónde va ese tema, pero es algo que la industria automotriz en los últimos 50 años no cambió tanto. En los próximos 5, va a cambiar muchísimo. Recién, casi a modo de broma, hablábamos del monopatín eléctrico, y hay marcas que ya están vendiendo su auto con un monopatín eléctrico en el baúl, para poder entrar a esos lugares, que hoy no podés entrar con el auto a combustión, o una bicicleta. A ver, lugares de Europa, es esto que está diciendo Emiliano, tienen los estacionamientos, en la entrada de las grandes ciudades, se bajan del auto, sacan el monopatín y se van al trabajo desde el auto en monopatín. También tienen un lugar, una estación de carga, que hoy no tenemos. Claro. Que habrá que nosotros, estamos empezando a hacer algunas obras en los concesionarios, principalmente en Lemón, para empezar a trabajar ese tipo de vehículos, y son lugares apartes para el tratamiento de las baterías y demás. Hoy ya te digo, es una tecnología un poco más costosa, pero ya empieza a convivir con nosotros. Lo que dicen los entendidos del mercado de la industria automotriz de Argentina, es que no va a llegar el 100% de la electrificación, pero sí vamos a convivir con tecnologías híbridas. Acá ya nosotros consumimos mucho el diésel, que en otros lugares no se consume, consumimos mucho el GNC, que en otros lugares no se consume. Entonces, en diferentes regiones de la Argentina, en un territorio tan extenso, va a haber diferentes tipos de energías y combustibles. Sí, sí. Sí, Rodolfo. No, dentro de las tendencias, le iba a preguntar también lo que tiene que ver con el tipo de cajas que se están utilizando, bueno, caja automática, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que se está viendo en este sentido para los vehículos de cash? Bueno, lamento informante que las cajas manuales tienden a desaparecer. La caja automática, de a poquito va ganando cada vez más mercado. Todavía hay, alguna gente rehace a probarla, pero una vez que lo prueba, da una vuelta a manzana en la caja automática. Lo que dice todo el mundo, no querés volver porque es mucho más efectiva, consume menos combustible, hace más duradera la vida del motor y sus componentes y es más seguro también. Y ha evolucionado mucho, recuerdo en su momento, los famosos 2.500 con caja automática a lo que son hoy. Iba saludando cada vez que pasaba un cambio, y eso ya no pasa. Y parecía que patinaba el embreaje de media cuadra. Hoy no se siente, hoy te subís a cualquier auto de una marca generalista y hacés 100 metros y el auto va en quinta velocidad y no te enteraste. O sea, va un cambio mucho más alto del que vos irías en la caja manual y eso hace que gaste menos combustible, que vaya menos temperatura y demás. Qué barro, ¿eh? Bueno, así que opciones hay de usados, algunas opciones de cero kilómetros y esto que decía de la entrega pactada a través de los planes, creo yo hoy por hoy el que se organiza para comprar un vehículo me parece que tiene la opción por ese lado, ¿no? Sí, o muchas veces es una opción muy válida para un comercio que tiene su capital de trabajo invertido en mercadería y esa rentabilidad le puede llegar a significar el pago de la cuota. También el mercado cambió y hoy se trabaja muchísimo más el mix de los vehículos utilitarios. La pandemia hizo que nosotros desde la comodidad de nuestra casa compremos algo a través de una plataforma y al otro día o el mismo día lo tengamos en la puerta de nuestra casa. Eso hizo que la gente consuma mucho más vehículos utilitarios. Hay muchas formas de financiación. Calculo que cada cliente, de acuerdo a sus posibilidades, va a tener un abanico diferente. Lo que comentaba el otro día en una nota anterior que hicimos es tratar de comprar en concesionarios oficiales en locales establecidos de hace mucho tiempo y donde te puedan dar una respuesta. Porque hoy los vaidenes de la economía hacen que un día te hagan una cosa que otro día te hagan otra y en un concesionario oficial si cometemos un error lo vamos a corregir. Nosotros hoy, vos nos conocés, cumplimos prácticamente 20 años dentro del mercado. ¿20 años? De Ford cumplió 15 años y tenemos 4 o 5 previos comercializando. Somos jóvenes, pero tenemos varios kilómetros recorridos y es el único camino. Y los próximos 20 queremos estar donde estamos. Siempre decimos acá con los clientes de Tandil que gente que da la cara, ¿no? Ante una eventualidad, algún problema, bueno, te lo van a resolver porque te lo cruzás en la calle. Dejo a los chicos en el colegio en el mismo lugar que lo dejás vos, que lo dejás vos. Vamos a comer a los mismos lugares. Eso es importante. Hablando de chicos, yo quiero mandar un saludo grande para Morena y para Maite. Sí, señor. Que en algún momento las saludamos y eran chiquitas. Y se ponían contentas. Y se ponían contentas. Así que ahora les va a dar vergüenza. Les va a dar vergüenza, yo creo que me generaron un problema. Les va a dar vergüenza, sí, pero no importa. ¿Cómo se llaman las dos? Morena y Maite. Muy bien. Morena y Maite. Un saludo. Beso grande para ellas. Morena y Maite Melo. Un beso muy grande. No, la deje de afuera Lucía, mi esposa, porque si no va a decir, bueno. Para Lucía teníamos como un segmento especial. Especial, ah, perfecto. Para decir, bueno, a ver. El párrafo especial. Sin Lucía y sin Emiliano. Emiliano no hubieran estado. Morena y Maite. Exactamente. Así que para las tres, para las chicas de Emiliano, un saludo grande. Bueno, muchas gracias. Gracias, Emiliano, como siempre. Muy vale, muchas gracias. A ustedes, gracias.